Una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de azafrán iraní como azafrán español. Hasta el momento se ha procedido a la detención de 17 personas y se ha investigado a otras 13 más a las que se les imputan los presuntos delitos relativos al mercado y a los consumidores, estafa, falsificación, contra la salud pública, fraude fiscal, blanqueo de capitales, contrabando y organización criminal. La investigación comenzó en el año 2019 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de varias personas y empresas afincadas en Ciudad Real que importaban azafrán, principalmente de Irán, a través de una amplia red empresarial que operaba a nivel internacional. A lo largo de los meses que ha durado la investigación se ha constatado la existencia de un grupo de empresas que a través de la introducción en España de importantes cantidades de azafrán iraní lo hacían pasar posteriormente por azafrán español. Mediante la venta del azafrán entre las propias sociedades le daban cobertura al producto y lo etiquetaban como manchego y español debido a su calidad reconocida en todo el mundo gracias a su denominación de origen de la mancha, por lo que su venta estaba garantizada tanto en el mercado nacional como internacional. Finalmente la investigación culminó con la entrada y registro en varios locales, naves comerciales, oficinas y domicilios en las provincias de Ciudad Real y Albacete, donde se intervinieron seis vehículos de alta gama, una furgoneta, relojes y joyas, media tonelada de estambre y estilos, maquinaria para el pesaje mezclado y etiquetado fraudulento del azafrán, así como otras pruebas e indicios que demuestran la actividad ilícita. Del mismo modo se constató la existencia de más de dos toneladas de azafrán de procedencia iraní que en su mayor parte sería vendido en el extranjero, haciéndolo pasar por producto español. Gracias. 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 Gracias.